¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la chef Dani Arsán de Decorando Pasteles y esta vez vamos a hacer dos versiones de betún que nos han pedido mucho por ahí en Instagram Decorando Pasteles, de que Dani, ¿cómo puedo hacer un betún de buttercream? como que son de las preguntas más frecuentes, así que aquí están dos versiones una usando pues manteca y margarina para que resista más el calor y otro usando mantequilla y margarina porque la margarina nos ayuda a que resista un poquito más las altas temperaturas así que chicos, vamos a ver cuál gana, cuál sirve mejor para colorear vamos a probarlos, así que vamos a ver cómo los hacemos pues este betún que me han pedido bastante que es para decorar cupcakes, pasteles, los pasteles de quejito la verdad es que es súper usado, yo sé que mucha gente va a decir ¡ay con manteca Dani! pero la verdad es que es de los betunes que te ayudan a que den más consistencia sobre todo en lugares donde yo vivo que hace mucho calor y les aseguro que les va a gustar mucho el sabor y funciona como cualquier grasa, nada más que esta es una grasa vegetal que puede sustituirse también con alguna manteca que tengan de coco que también puede usarse, pero la verdad es que les va a dar muy muy buen funcionamiento y a mí me gusta mucho su consistencia así que tal cual es de la receta y cómo les va a funcionar y ahorita vamos a ver cómo debe de cambiarse según la cantidad de agua que yo añada mi receta de betún para que resista o esté un poco más suave así que vamos a hacerlo para nuestra receta de betún de manteca vamos a necesitar 100 gramos de manteca 100 gramos de margarina vamos a necesitar 450 gramos a 500 gramos de azúcar glass una cucharadita o dos de censea de vainilla y agua que nos iremos de cucharadita en cucharadita para dar las consistencias lo primero que vamos a hacer es añadir nuestros 100 gramos de manteca y vamos a suavizarlos una vez suavizada mi manteca, ahora sí voy a añadir mi margarina y si notas que está muy firme la puedes meter unos 10 segunditos al micro o hasta que la sientes más suavecita y ahora sí vamos a integrarlas vamos a agregar en dos a tres tantos el azúcar glass tiene que ser como de golpe entonces vamos a agregar aquí un tanto así y batimos a velocidad baja para que no nos salga volando toda nuestra azúcar glass paramos y raspamos todo lo que esté pegado en la orilla de la grasa para que se pueda integrar bien y en este momento ahora sí le puedo integrar mis dos cucharaditas de esencia de vainilla sin color integramos el otro tanto de azúcar glass y ojo no estar rebatiendo o batir por mucho tiempo lo que es nuestra grasa para que no se nos empiece a desgrasar nuestro betún ahora sí vamos a irlo integrando y poco a poco voy a ir agregando 5 cucharaditas de mi agua que debe estar caliente así que vamos a irnos batiendo a velocidad baja poco a poco nuestras cucharaditas pues aquí quedó ya nuestro betún y esta es la consistencia que a mí me gusta que es una consistencia que está bien cremosita que la puedo brillar pero si se fijan sigue quedando firme y entre más agua le integres tú a tu mezcla de betún lo que va a pasar es que se va a hacer más suavecito entonces esta consistencia me hace perfecta para hacer todos los puntos de estrella todos los bordes todo lo que viene siendo ahora sí que los decoración de cupcakes pero si yo lo quisiera para glaciar o alisar un pastel le tendría que agregar de 3 a 5 cucharaditas más de agua tibia también para que logre tener más consistencia para alisar recuerda que entre más agua caliente le agregues lo que va a pasar es que más se suaviza tu betún así que hay que tener mucho cuidado con el agua caliente y recuerda que este betún no se debe de meter al microondas porque cuando lo metes al micro lo que pasa es que se suaviza además y entonces te hace un efecto como que se desgrasa simplemente cuando lo quieras más suave agregas agua tibia y también puedes hacerlo 100% de manteca en lugar de que le agregues margarina por si en caso de que está haciendo excesivamente calor lo puedes sustituir 100% con manteca o sea 200 gramos de grasa de manteca, de grasa vegetal y también te va a quedar muy muy bien así que este betún ya está y ahorita vamos a ver cómo se colorea ahora sí vamos a integrar colorantes y a mí me gusta agregar colorantes en gel para que de esta manera no perder la consistencia de nuestro betún y a mí me gusta y si está bueno Dani si está rico va a ser para que prueben porque la gente lo dice que es porque de manteca que no se que o que va a ser un pedigillo de grito a ver a ver es el que se utiliza mucho en las fiestas entonces la gente no sabe pero trae un pedigillo me lo queré la parte de las cosas es muy bueno se ha probado y ahora si vamos a hacer el clásico buttercream de mantequilla que llevo una base también aquí yo siempre le doy margarina porque les digo que donde yo vivo hace mucho calor si tuviste una zona más fría puedes sustituir la grasa por 100% mantequilla entonces te va a quedar muy bien pero yo si lo hago así para que resista más la temperatura azúcar glas y este acuerde que hay diferentes tipos de buttercream pero este es un estilo americano que es el que más usamos en la pastelería así que vamos a hacer primero vamos a agregar nuestra margarina y 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 vamos a poner el otro tanto de azúcar glas a y a y 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